Los locatarios y que he instruido para que también a la brevedad puedan tener una reunión junto con los mismos y poder ir resolviendo los temas que nos dejaron pendientes. ¿Aún sigue a pie el proyecto de la CEDATO? Desafortunadamente, y era lo que les comentaba también a los propios locatarios, la CEDATO nos ha informado que es la que administra, la que ministra y la que otorga el recurso con el proyecto que de alguna manera se presentó anteriormente y nosotros hemos recibido información por parte de la CEDATO que no se va a mantener el proyecto que venían de alguna manera presentado por parte de la administración anterior. Entonces, el reto ahora es ver cómo vamos a resolver ese problema, que desafortunadamente existe, que nosotros no originamos, pero que por supuesto con mucho gusto vamos a tener. ¿Es necesaria entonces la intervención, pero no la demolición? Mira, es un proceso que vamos a nosotros a acordar junto con la CEDATO y junto también con los locatarios, pero todavía no hay una decisión definitiva porque necesitamos saber también exactamente qué alternativas ofrece la CEDATO si ya los recursos no los van a administrar para el proyecto como estaba establecido. A ver si harán...